No te arriesgues a recibir regalos inapropiados. Crea una lista de deseos para ti y para tus hijos en la app Bolo y envía un enlace de reserva a tu familia. En cumpleaños y navidades obtendrás exactamente lo que querías y nada de cosas inútiles. En la aplicación verás los deseos de tus seres queridos e incluso puedes escribir en secreto tus propias ideas de regalo para ellos a lo largo del año. Cuando reserves algo de la lista de deseos de tu hermano, Bolo no se lo dirá para no estropear la sorpresa. Cada año se gastan miles de millones de dólares en todo el mundo en regalos inútiles que suponen una carga para nuestro planeta. Salvemos la naturaleza y nuestro dinero. Pidamos regalos que realmente podamos utilizar.